Hola, ¿cómo están? Bueno, he estado un poco ausente porque, bueno, como saben, yo soy de Venezuela y la situación de mi país no está nada buena y no tenía muchos ánimos de hacer realmente ningún tipo de video, pero bueno, hay que continuar y hoy pues les traigo un top 10, les traigo 10 razones o 10 recomendaciones sobre tener una mascota no convencional. ¿Qué tengo que considerar antes de tener una mascota no convencional? Pero antes quiero definir qué es una mascota no convencional. Son todas aquellas especies diferentes al perro y al gato que se tienen como animal de compañía. Estas pueden ser, pues, en el caso de los mamíferos, los hámster, las cobayas, los conejos, que son los más populares, pero también entran, incluso siendo animales domésticos, los animales de granja. Tipo patos, gallos, que se tienen no con fines alimenticios, sino como un animal de compañía. También están los cerdos, pues, n cantidad de especies y reptiles, como, bueno, serpientes, lagartos, tortugas y aves en general, pues, guacamayos, loro, cotorros, canarios. Todos esos animales, ¿ok? Pues, bueno. Lo primero es que voy a presentar es un top 10. Vamos a hablar 10 cositas súper rápidas sobre las recomendaciones básicas que debes tener en cuenta antes de tener animal. Ya esto no sirve, bueno, puede servir si ya lo tienes y quieres mejorar, pero esto es para antes de que lo tengas. Muchas de las recomendaciones que voy a dar también sirven para mascotas convencionales, como el perro y el gato. Creo que todos deberían de hacerse muchas preguntas antes de tener una mascota. Bueno, uno. Estudiar su biología. Es muy importante, antes de adquirir la mascota que quieres tener en un futuro, es estudiar su biología. Si, por ejemplo, si escogiste el hamster, puedes meterte que en internet, que ahorita, pues, la información está muchísimo más fácil de conseguir que en otros tiempos. Puedes colocar, bueno, un hamster y te van a salir las variedades de hamster que existen, cuáles son sus comportamientos, cuál es su hábitat, qué come, todo lo relacionado con el hamster y si realmente es algo que se pueda adaptar a tu estilo de vida. Entonces, es importante conocer la biología de la especie. Muy importante saber si esa especie es exótica, autóctona. Eso es muy importante para mi otro punto. ¿Qué es exótico? Es un animal que, pues, no forma parte de la fauna silvestre del país donde estás viviendo. Por ejemplo, en Venezuela, un hamster es considerado un animal exótico porque no es originario de Venezuela. Es originario de otro país. Entonces, allí, cuando hablamos de animales exóticos, muchas veces las personas tienden a confundir exótico con distinto y eso no es el término correcto. En el caso de un animal autóctono o conocido como silvestre, es aquellos animales que forman parte de la fauna de tu país de origen. Por ejemplo, en Venezuela, las guacamayas son animales autóctonos. Entonces, es muy importante que cuando estés investigando acerca del animal que tú tienes afinidad y que quieres tener como mascota, tienes que hacer hincapié en si es autóctono, exótico y todo lo referente a su estatus. Porque es muy importante para el segundo punto, la legalidad. No todos los animales que se te ocurran, que porque te gusten o porque te parecen fascinantes y quisieras tener más contacto con ellos, los puedes tener. No lo mismo hablar de un hamster que hablar de que quiero tener un león africano. Para que tengan una comparación bastante exagerada. Pero, por ejemplo, algo más sencillo, un mono. Para un mono, a pesar de que tengas afinidad, que te gusten los primates, si no has hecho el estudio de su biología, pues tal vez te vayas a lo loco y digas que yo quiero un mono, pues la mayoría de los primates no existe una legalidad para tenerlos como mascota en la mayor parte del mundo. Incluso, yo estoy recién llegada a un país europeo y aquí tampoco se permite tener primates así no sean autóctonos del país. En muchas ocasiones, el tema de si es autóctono o no es muy importante, porque existe algo que se llama CITES, que es el Convenio de Comercio Internacional de Fauna y Flora Silvestre. Esto es un convenio internacional de hace muchísimo tiempo que se creó, que tiene como una serie de regularizaciones sobre todo lo relacionado al comercio de especies. Ya bien sea especie como tal o sus derivados. Entonces, este tipo de comercio tiene unos niveles, o decir, unos apéndices, mejor dicho, donde clasifican a las especies entre CITES 1, CITES 2, CITES 3. Toda esa información se la voy a colocar acá abajo para que puedan leer y entender un poco más para no extenderme sobre lo que es ese tema. Pero muchas especies están dentro de este convenio y tienen que informarse porque no todas son legales para tener como mascota. Hay algunas que son más permisivas, hay otras que no son tanto. Y es muy importante tenerlo bien señalizado. ¿Por qué? Porque si tú amas a los animales y tú amas esa especie y por eso quieres tenerla en tu casa, creo que lo más prudente es que averigües si realmente vale la pena tenerlo en tu casa o estás ayudando a que esa especie desaparezca. Porque hay algo que se llama tráfico ilegal de fauna silvestre, es muy común en mi país, donde las especies autóctonas son vendidas a diestras y siniestras para tenerlas en casa como mascota. Un ejemplo de esto lo voy a colocar acá en imágenes, son los monos, que ya he comentado que no se deben tener como mascotas, no lo son, no son buenas mascotas. Tortugas como el morrocoy, guacamayas, loros, pericos, que son autóctonos de Venezuela y no está permitida su tenencia en la casa. Ustedes dirán, pero por favor, en Venezuela mi abuela ha tenido un loro desde hace 50 años o es muy común conseguir personas que me estén vendiendo en la carretera un mono o un loro. ¿Por qué entonces es ilegal? Pues bueno, lamentablemente vivimos en un país donde no está, donde pues, para que les comento a los venezolanos que me están viendo, si saben que pues la legalidad en nuestro país no es como que algo que podamos tener de forma tajante y con todo lo que es los castigos relacionados con el tema de infringir la ley. Por otra parte, acá en España, que es donde me encuentro actualmente, si existe, puedes tener ciertas especies que están dentro de los apéndices, pero que tienen que pasar con sus permisos cites, ¿ok? Pueden ser obtenidos porque la persona en la que tú vayas a comprarlo tiene que tenerlo, ¿ok? Entonces, para que sepan que es algo mucho más delicado, tal vez hay especies que entran dentro de este convenio y hay otras que simplemente son no animales convencionales y que no tienen que tener esta permisología, por ejemplo, un hámster, un cobayo, un conejo, que son animales que ya han entrado a animales no convencionales, pero que no entran en exclusivo regularización y legalización para la tenencia. Por eso hay que estudiar la biología y aprender sobre la parte de la legalidad, ¿ok? Muy importante. Ahora, el punto número tres, que para mí es esencial, es la edad. ¿A qué me refiero con la edad? Muchas personas tienden a utilizar estas mascotas para niños menores de cinco años y no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la edad idónea para tener mascotas es a partir de los seis años. Incluso otros recomiendan mayores de ocho años. Yo personalmente, pues, opinaba siempre en consulta que lo ideal serían entre los siete y ocho años, porque ya ellos tienden a ya tener una responsabilidad, porque eso es lo que uno quiere darle, como, enseñarle a sus hijos, pues, que aprendan a cuidar a su mascota, que lo saquen a pasear, que creen valores y que creen responsabilidad. Para eso, los padres utilizan las mascotas y para premiar a sus hijos, porque la mayoría de los niños quiere tener una mascota. Pero, ¿qué pasa? Muchos de estos animales son incluso tratados como mascotas desechables. Y eso de verdad me parece terrible, sobre todo para los amantes de las mascotas. Ya adquiriste unas, imagino que debes tener un que sea un poquito de amor hacia los animales. Y buscar un pollito, un conejito, una tortuga, para dárselo a un niño menor de cinco años, que ni siquiera puede tener control de sí mismo, ¿cómo va a poder cuidar de un animal tan delicado? Y muchas veces estas personas utilizan estas especies porque, pues, sienten que es mucho más sencillo de cuidar, que es mucho más fácil, que, bueno, así no me tengo que preocupar mucho si el niño no le presta atención. Y de verdad, eso es lo que tú quieres inculcarle a tus hijos, que cuando se aburran de algo simplemente lo abandonen y que otra persona se haga cargo de ello. Creo que eso no es lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, es muy importante que, si tu niño, como yo, que desde que nací quise ser veterinaria, desde que nací estaba siempre metiéndome con los animales, pues, irle regalando el peluche, llevándolo al zoológico, llevándolo a un sitio donde pueda interactuar con los animales y no necesariamente tengas que darle ya la responsabilidad de llevarte un animal delicado para tu casa, ¿ok? Entonces, la edad es muy importante. Este tipo de animales es para personas mayores o para niños mayores que tengan también vigilancia con sus padres. Algunas de estas mascotas, las que he mencionado, por ejemplo, los reptiles, pueden transmitir enfermedades importantes a los niños menores de 5 años, que ni siquiera tienen su sistema inmunológico, pues, más apto para tener contacto con animales y, pues, como no tienen formado sus hábitos de lavarse las manos de forma rigurosa, pues, tal vez puedan llegar a contagiarse de enfermedades como la salmonellosis, ¿ok? Entonces, es muy importante que consideres la edad antes de tener estos animales. El punto siguiente es el número 4. Criadores confiables. ¿A qué voy con esto? Si ya les comenté que tenían que estudiarse la biología y que tenían que saber de la legalidad, ¿a dónde voy a buscar la mascota cuando ya yo, pues, me hice mi puñal de toda la información? Pues, si la persona es legal, puede estar en internet sin ningún problema porque tiene todos sus permisos al día, porque si tiene, por ejemplo, trabaja con reptiles exóticos africanos, como los populares camaleones, los geckos, las pogonas, y tiene todo bien seleccionado, pues, específicamente tiene que tener esos papeles bien regularizados, tiene, es una persona responsable, es una persona que te va a querer explicar un poco sobre los cuidados del animal, ¿ok? No quiere decir que ustedes no vayan ya a tener como que una conciencia de que ya saben cuidar a la... O sea, de cómo lo van a cuidar y todo eso, porque se supone que ya leyeron. Para que la persona no le vaya a decir, mira, tú lo vas a agarrar y le vas a dar, como me pasó en Venezuela, que compraron en nada de estas características que he mencionado anteriormente con lo que es un criador confiable, no, mira, dale conejarina al cobayo y eso es lo que él come ya. Y resulta que el cobayo se llegó muriendo a la clínica y, pues, lamentablemente falleció por tener una dieta completamente inapropiada, ¿ok? Eso no es lo que se quiere. Generalmente, un criador confiable es una persona que reproduce estos animales y en la mayoría de los casos, si tienen una buena reproducción, pues, se supone que hay por lo menos una buena salud de los ejemplares en algunas ocasiones, porque depende de la especie, ¿ok? Hay mamíferos que, bueno, los conejos, ¿para qué lo digo? Los conejos, los hámsteres, esos se reproducen, así la estén pasando mal. Hay algunos que no, pero todo depende. En el caso de los reptiles sí es un poco más complicado, igual que las aves, por el tema del manejo. Pero si usted va para un criador donde usted llega y el sitio donde le van a vender al animal huele feo, está sucio, ve que hay animales que están deformados, hay animales que no tienen, por ejemplo, en el caso de que vaya a comprar un reptil, que le falte la cola, que tenga los dedos todos, pues, anormales, que tengan formas completamente anormales, que vaya a agarrar un gecko y sea esquivo y esté básicamente como una gomita, que no te quiera mostrar los reproductores, que sea muy esquivo. Oye, esa persona no es confiable. Lo mismo con los mamíferos. Si usted llega a un sitio que es una pollera, que huele horrible, que eso no es un sitio para comprar una mascota. Acá incluso, no se creen que porque es Venezuela, ¿no? Porque acá en España hay una tienda de mascotas que me pareció nefasta. Cuando yo entré, el tipo estaba fumando dentro de la tienda de mascota y tiene venta de animales, ¿ok? Tiene conejos, acures y canarios mientras él fumaba dentro de la tienda. Adicional, los conejos están metidos debajo de un estante en una cosa como así de chiquitita y tratando de masticar su propia jaula de metal. O sea, eso no está bien. Ahí yo no compraría un animal, ¿ok? Eso es lo que quiero que se lleven con que sea un criador confiable. Lo mismo con los perros y los gatos, ¿ok? Esta información también es válida para los animales convencionales. Ok, antes de extenderme, voy al punto número 5. La alimentación. Esto es fundamental. Ya se supone que tienes una idea de qué come el animal que tú quieras tener en casa, pero es importante que sepas si en el sitio donde tú vives vas a tener la disponibilidad del alimento. Y siempre meterte en foros y ver qué es lo que las personas que han tenido este tipo de especies toda la vida pues te recomiendan. Y bueno, la información que el veterinario te dé sobre qué es lo ideal para el consumo. Y muy importante, si es una especie que come alimento vivo, si tú vas a tener la disponibilidad, las agallas de alimentarlo con ese tipo de alimento. No es que porque tú eres vegano tú le vas a empezar a dar a tu pitón pues zanahoria. No, no se la va a comer. Son animales que comen alimento vivo. Se pueden hacer unas variaciones con el tema de la dieta, pero siempre va a ser un animalito. Así esté muerto, esté congelado y pasado y caletito de personas confiables, ¿ok? Porque también el alimento tiene que venir de personas confiables. Si lo vas a comprar o si lo vas a criar tú. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que tú tengas una serpiente la vas a dar cualquier roedor, porque ahí puede haber una transmisión de enfermedades importante, ¿ok? De origen generalmente parasitario. Lo mismo con algunos reptiles insectívoros. Probablemente tengas que tener contacto con insectos y si tú eres de ese tipo de personas que amo todos los animales, menos los insectos y no quieres tener contacto con ellos, tampoco puedes menospreciar la alimentación de tu próxima, de futura mascota, porque es en esa salud de esos insectos que va a estar reflejada en la salud de esa mascota. Entonces es muy importante que tomes en cuenta qué come y si puedes ser una persona que puede manipular ese tipo de alimentos. En el caso de los herbívoros también, si vas a tener la disponibilidad del pasto que requieren, del pienso que se le pueda suministrar, de las verduras, de la fruta, de todo, de todo lo relacionado. Claro, es un poco más sencillo porque no está ligado al sentimentalismo que pueda dar dar un animal vivo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Generalmente si tu criador es confiable te va a recomendar la mejor alimentación. Ahora el otro punto es el número 6, el tema relacionado a los costos. Muchas veces, como ya lo he comentado, creen que este tipo de animales son mucho más sencillos de cuidar, entonces eso quiere decir que me puedo comprar cualquier cosa. En las tiendas de mascotas también hay muchas cosas que se pueden comprar para estas especies y no necesariamente son las apropiadas. ¿Ok? La famosa y popular ponchera de tortura. Eso es un utensilio de tortura para una tortura. ¿Ok? Y lo venden en las tiendas de mascotas y si tú lo vas a comprar es lo normal que compres eso. Igual que las jaulas, micro jaulas para tener 5 ninfas viviendo en micro jaulas. O jaulas de transporte que son vendidas para mantenimiento porque lo que les interesa es vender. Pero si ya tú te vas con una idea, se supone que no vas a caer en esto y comprar una cosa que vaya a perjudicar la salud de la mascota futura. ¿Por qué? Porque estas especies son mucho menos resistentes que un perro con gato y pues lamentablemente van a algunas, hay otras que pues resisten y tienen una agonía perpetua, pero hay algunas que sí suelen tener algunos signos clínicos ya de tener un mal manejo tanto de la alimentación porque si no le diste nada pues evidentemente pues puedes caer en cualquier cosa. Y en el tema de los costos es porque realmente es costoso llegar a adquirir un buen hábitat para este tipo de especies. Desde lo más mínimo, un hámster que viva bien y no vive en una, uno de esos castillos que tienen como miles de túneles y cosas. O sea, realmente ver si el tipo de material es apropiado. En el caso de los reptiles pues hay que hacerles un terrario, hay que comprar un sistema de luces sobre todo dependiendo del sitio donde vivas porque probablemente aquí no hay muchas personas que también me ven de otros países y pues uno tiene unas estaciones bastante marcadas y el animal tiene que estar según sus requerimientos del hábitat que usted leyó de donde vivía porque para eso le dio su biología. Usted tiene que adaptar ese ecosistema en su casa. O sea, imagínate el costo que tiene que influir en eso. Entonces esto es más que un hobby, esto es más que mantener una mascota porque te gusta. Aquí hay que invertir en algo bueno, no es comprar mascotas desechables. ¿Ok? También es el tema de las aves son animales muy susceptibles al estrés y lo manifiestan un poco más rápido que el estrés que lo manifiestan los reptiles que se niegan a comer, que se niegan a moverse, se niegan a desplazarse, a veces pueden quitar las plumas porque no están de forma correcta. Entonces es muy importante informarse y saber qué va a gastar porque el tema de tener un animal bien es sinónimo de gasto. Y si usted no quiere gastos adicionales no tenga mascota porque yo no entiendo por qué yo no tengo dinero para eso. ¿Para qué lo compró? O sea, si usted no salió preñada de un koala y tú, ¿sabes? No, eso no pasó. Entonces no fue un accidente, no fue que se lo dejaron, usted lo aceptó, entonces los costos es muy importante. Si usted tiene dinero para eso, eso es algo adicional. Eso es lujo. Ok. El otro punto. El tiempo de dedicación. El punto número 7. Adicional a los costos es el tiempo que usted tenga para dedicarle y eso también para mí es valioso. O sea, si usted es una persona que pues no para en casa pero usted tiene un fin de semana para dedicarle a un terrario, tal vez usted pueda tener un reptil sin problema porque es un animal que usted tiene que pasear todos los días, que está muy bien porque tiene un terrario fabuloso, que tiene todos sus requerimientos y usted está pendiente de que tenga pues la temperatura, la humedad, que todo esté de forma correcta y usted pueda tener contacto con el animal si lo quieren manipular porque es muy importante que los manipulen si quieren que sean animales manipulables porque hay muchas personas que se compran un iguana nunca la tocan y ya es un animal silvestre metido en un terrario. Tampoco las cosas son así. Entonces que usted tenga tiempo para eso, o sea, que eso sea su forma de relajarse. Lo mismo con las aves, que usted pues le cambie la comida, que tenga una dedicación de dar una alimentación balanceada, de documentarse, de tener cada seis meses que llevarlo al veterinario porque ellos no se llevan una vez al año, se llevan cada seis meses porque es muy importante que los revisen, que les hagan chequeos de las heces para ver que no hay algún parásito por allí. Es sumamente importante que tenga tiempo para dedicarle y lo peor de todo es que estas mascotas se venden diciendo que son más fáciles de mantener que un perro que un gato porque no va a dedicarle tiempo. Entonces son tortugas que viven comiendo lechuga y tomate toda su vida que las tienen en una caja y eso es maltrato animal pero de aquí al infinito. Y animalitos que pueden pasar tiempo con una enfermedad y usted no se ha dado cuenta, está crónico. De verdad, hay que ser consciente. Para eso estoy haciendo este top. Voy al punto número 8. Tengo pensado mudarme a otro país o tengo pensado viajar de vacaciones. Hay que ser consciente que con estos animales el tema es un poco más complicado dependiendo de donde vivas. Hay sitios que son especializados, clínicas especializadas para exóticos acá en España que reciben a estas especies y las tienen en su requerimiento según la especie porque no es que van a poner a una pitón en la misma habitación que una chinchilla o un conejo o unos ratones o unas ratas porque ellos son animales presos y van a estar todo el tiempo estresados porque va a estar oliendo o un depredador ¿sabes? Este tipo de lugares están especializados para eso y te cobran por eso. Siempre es más costoso porque es una especialidad es una especialización y tener un sitio que reciba muchas especies tiene que tener las instalaciones para eso para evitar eso que les estaba comentando del estrés. También hay personas que se encargan de cuidar a esos animales en los foros pueden conversar en el tema de que usted va a viajar y va a volver o sea tengo vacaciones largas con el tema de me voy del país y tengo un animal no convencional ¿qué hago? Eso dependiendo del país en donde viva y lamentablemente en Venezuela casi no se puede hacer mucho porque la mayoría de las aerolíneas que viajan no tienen regularizaciones para esas especies y depende del país en el que vayas también de cómo va a recibir una especie que en Venezuela no se vacuna máximo se desparasita y de verdad es complicado el traslado en España pues hay ciertas aerolíneas que no te permiten la movilización de los burones a pesar de que acá es una mascota muy convencional ya pasando más convencional que no convencional pero tiene su legalidad y tiene su cartón de vacunas ellos tienen pasaporte europeo para que sepan igual las aves entonces no es una mascota fácil de viajar si sus planes son viajar por todo el mundo no le recomiendo este tipo de mascotas ok el punto número 9 interacción entre mascotas es muy importante que usted entienda que un perro o un gato son potenciales depredadores para la mayoría de estas especies ok para la mayoría porque si es una pitón pues creo que la cosa es al revés al menos que te llegita entonces es muy importante que pues haga un proceso de habituación a su mascota que le pueda enseñar que no tiene que ir en contra de su nueva adquisición pues no va a llegar al primer día y se lo va le va a colocar al gato al ratón o al hamster y que mire ser amigo eso no es así ok los gatos son excesivamente territoriales y pues ellos son muy curiosos y son animalitos que pues instintivamente matan sin sin razón de ser porque su instinto es ese comer y ser oportunista de lo que yo me consigue probablemente pueda llegar a tener un accidente yo llegué a tener un paciente felino que mató una guacamaya o sea ellos no van a escatimar si pueden hacerlo lo van a hacer igual con el perro ok entonces a los perros les fascina masticar tortugas o sea es una cosa que es una fascinación entonces las ven como algo que pueden comer me van por acá y me lo puedo masticar eso ha pasado y normalmente pues son los pacientes que llegan pues con traumatismos bastante serios del caparazón hay gente que ni siquiera se toma la molestia de llevarlo pronto y lamentablemente no hay mucho que hacer para el futuro de esa tortuga por este tipo de interacción entonces si usted tiene ese tipo de mascotas tiene que saber que tiene que estar pendiente y hacer un proceso de habituación o simplemente mantenerlos separados pero siempre vigilados y el punto para finalizar el número 10 es el veterinario es muy importante que usted antes de adquirir cualquiera de estas especies usted ya sepa que si a esa especie le pasa algo existe un veterinario especializado en la ciudad donde usted viva porque muchas veces me llegaron pacientes en estado terminal ay pero es que yo no sabía que habían veterinarios que atendieran estos animales y mi veterinario que atiende a los perros no me lo atiende eso pasa porque es una especialidad igual que una oftalmología igual que una cardiología una especialización este tipo de especies no la atienden todos los veterinarios y por eso no está mal porque hay unos que les gusta y otros que no y no por eso vamos a culpar a nuestro veterinario de toda la vida de nuestros perros nuestros gatos porque no nos quiso ver a la tortuga más bien muy bien porque no se puso a inventar porque es una especialización requiere muchos estudios tener un conocimiento sobre estas especies entonces lo principal es si usted quiere adquirir uno de estos ejemplares consulte al veterinario antes de tenerlo o sea recuerde que ya yo comenté de los costos si usted no quiere adquirir un animal y después darse cuenta que no lo puede mantener y hacerle daño a la especie que a usted le tiene afinidad pues es mucho mejor hablar con el veterinario comentarle hacerle una consulta sobre todos estos puntos porque él tiene que conocerlo si es una persona con conocimiento igual si usted ya tiene su estudio pues ya usted puede incluso debatir con el veterinario mira yo leí esto que le parece esto le parece correcto esto lo hacen en Suecia esto lo pueden hacer aquí esto como se hace es mucho mejor cuando uno tiene un propietario o un futuro propietario entusiasmado entonces de verdad la consulta fluye muchísimo mejor y bueno si usted no tiene en la ciudad un veterinario especialista o un centro veterinario especialista porque acá en España los hay o sea no atienden otra cosa que no sea fauna en este caso animales exóticos como se conoce acá pues estupendo y bueno si usted lamentablemente está dentro de las personas que no tienen a sus mascotas con su permisología si están dentro del CITES pues le invito a que se asesore bien porque muchas veces pues si usted no tiene la permisología pues el animal puede ser documentado por el médico veterinario sin problema claro eso es en países desarrollados o países en viajes de desarrollo que están muy muy pendientes de eso como México que vi que pues te exige los permisos al igual que acá en España acá en España tú llegas mira me conseguí una golondrina y eso ay perfecto te hacen tu consulta y tal te ayudan a mantenerlo mientras llega al grefa a buscarlo eso es así de rápido entonces espero que esta información sea beneficiosa para los animales sobre todo para que no vayan a caer en manos de personas que no de verdad no pueden tenerlas y otra cosa que quería mencionar con el tema de los veterinarios si hay muchos veterinarios que también pueden dar consultas online pues alguna algunas recomendaciones que pueden conversar le pueden hacer asesoría antes de tener el animal y si ya quieren revisarlo pues pautar una cita eso sería estupendo para que sea tu veterinario de cabecera de exótico tal vez no sea el mismo del perro y del gato pero eso no importa la recomendación veterinaria en este caso es que los revisen por lo menos cada seis meses no anual como el perro y con el gato cada seis meses incluso acá en España hay vacunaciones específicas para conejos que se hacen cada seis meses y las desparasitaciones también les recomiendo que las hagan después de hacer el estudio coprológico no desparasitar por desparasitar sino que vean que el veterinario toma una muestra de heces llévenle las heces al veterinario eso es lo mejor que pueden hacer miren yo quiero que le haga un examen de heces para ver si realmente tiene parásitos si no hay no los desparasiten es necesario y bueno las aves si pueden llevarlo en la jaulita de transporte no tiene que ser el jaulón que tienen en la casa porque yo espero que todos tengan un jaulón porque lo ideal sería que volara de un espacio a otro pero bueno yo me voy a extender demasiado y después tengo que hacer más videos pero bueno espero que esta información haya sido de su agrado por favor comenten si les gustó o quieren algo más específico y veterinarios también que quieran opinar o pues personas que tengan estos animales que hayan pasado por esto o que tengan algunas recomendaciones también las pueden comentar aquí todo esto es libre comenten lo que quieran por favor denle me gusta al video y compartanlo y no olviden suscribirse para que les lleguen más notificaciones un besito chao